Todos los espacios públicos de la municipalidad van a estar abiertos con programación cultural pública en la mayor cantidad de los casos con programación libre y gratuita y con un especial interés y atención en la programación cultural para las infancias que son siempre protagonistas de este momento del año de las vacaciones de invierno. Nosotros nos ocupamos de poner en condiciones y abrir todos los espacios públicos y culturales de la ciudad de Santa Fe, con orgullo podemos decir que están todos en pleno funcionamiento y hemos sumado espacios nuevos como la Sala Ramírez, como el nuevo Auditorio Ramírez y como el mercado editorial en el Mercado Progreso, aparte de la recuperación del anfiteatro y el propio Mercado Progreso que son baluartes de esta gestión. Así que desde el próximo sábado y domingo 10 de julio y hasta el 24 de julio, en todos los lugares públicos, pero también en todos los barrios, en todas las plazas y en muchos espacios de nuestra ciudad, una variadísima y muy interesante programación cultural pública y también privada porque la Estación Melgrano, como otros tantos espacios de la ciudad, van a recibir la visita de grandes eventos y grandes artistas que vuelven en este año 22 a un funcionamiento pleno y normal. Se destacan muchas actividades para los distintos barrios de la ciudad de Santa Fe, una programación musical y artística en el Teatro Municipal que va a estar abriendo sus puertas para que las 17 estaciones de la Municipalidad lo visiten. Tenemos el viernes 15 un muy importante homenaje al grupo Los Mameli, que es un grupo emblemático, histórico de la música infantil de la ciudad de Santa Fe, que en este invierno de 2022 se están cumpliendo 50 años de vida y los vamos a homenajear a todos aquellos que fueron mamelis en sus distintas etapas con un concierto, con un recital en donde los grupos musicales vigentes y actuales de la ciudad de Santa Fe que se dedican a la música para las infancias, como miembros de Canticuénticos, Paquito y Lagordini, van a estar subidos al escenario del Teatro Municipal homenajeando a los Mameli, pero aparte de eso, muchas actividades en los barrios, en el Botánico, en el propio Teatro, en esta Estación Belgrano, la diseña de invierno que va a suceder durante todas las vacaciones de invierno, grandes eventos como el Festival Invernal, la visita de artistas nacionales e internacionales como No te va a gustar y Lali Espósito. Así que un buen motivo para revisar la nueva agenda de la ciudad de Santa Fe, que es una herramienta que se va a volver imprescindible en este invierno porque de tanta oferta cultural y de tanta oferta deportiva y social, va a haber que elegir qué hacer en este invierno en Santa Fe.